¿Qué es William Salcedo? Mi nombre es William Salcedo, hijo de Pedro Salcedo, mi papá. Yo nací en Corozal, Sucre, en 1936, el 7 de marzo. Mi papá nació en Corozal también el 12 de diciembre. En 1912, y ahí mi papá fundamos la orquesta de Pedro Salcedo, hizo tres orquestas en Corozal. Fue con los elementos corozaleros, de ahí cogimos para Barranca Bermeja y formamos la orquesta Pedro Salcedo en Barranca. Trabajamos en un grill llamado Hawái. Duramos bastantes años trabajando con la orquesta. Y allá fue donde nació la pollera colorada, en un grill llamado Hawái. Y duramos bastantes años. De ahí grabamos, salimos, grabamos la pollera colorada a Barranquilla. Lo grabamos en el disco tropical. En el 60. En el 1960. En el 1960. La vamos la pollera colorada. Me fui con toda mi familia para Barranca Bermeja, formamos la orquesta. Mi papá, con todo mi familia, mi mamá, Isabel Benavides de Salcedo, esposa de mi papá, Isabel María. Todos mis hermanos viven en Bogotá. Mis hermanos, Alberto Salcedo, Lucho Salcedo, Jorge Salcedo, Cecilia Salcedo, Isabelita Salcedo, Willy Salcedo, Juan famoso en la percusión. Pedrito Salcedo era muy famoso con el tenor, con el salsifón. Muy bueno músico todo. Lucho toca muy bien, canta muy bien. Compositor también, Lucho Salcedo. Compone muy bien. Esa es una dinastía que hay, no sé, en la vena, Salcedo, musical. Eso nos quitan nada de aquí. Bueno, en ese tiempo, cuando salí de Corozal, fuimos con la orquesta de Corozal casualmente, a un contrato para tocar en el Club Infantas, un 7 de agosto. De ahí volvimos para otra vez a Barranca Bermeja. Y entonces había unos músicos de la orquesta de allá. Me vieron y me echaron el cuento y tanta para que yo me quedara. De ahí yo me he quedado en Barranca Bermeja y la orquesta se vino. Y yo me quedé. De ahí, entonces, conmigo se organizó la orquesta Diablo de Ritmo de Barranca Bermeja. No Diablo de Ritmo porque fue de acá la Coyoteo Torre. Porque le dimos todo el poder del nombre y todo el repertorio y todo el nombre de la orquesta. Pero propiamente Diablo de Ritmo es de Barranca Bermeja. La diría Jaime Fajardo. Y ahí, entonces, me quedé y me llevé a mi viejo para Barranca Bermeja. Formamos la orquesta allá, todo. Bien, bien, bien. Y organizamos la orquesta. Tocamos muy bien los clubes sociales, todo, todo. Bueno, los integrantes hubo... Primero hubo varios. Defuntivamente los noroquestas estuvo Wilson Choperena, José Barro, Víctor Pinto, Adolfo Castro, Tansila Ricardo Mañungo, Razofone Juan Madera, Pedrito Salcedo, mi papá Pedro Salcedo, mi persona en el primer acto, en el piano la más jugada de una cubana. Ella era la pianista de la orquesta. Lumbarina Barragán, que era una de las cantantes. Lumbarina. Baterista, Cicel Cuau. Ese fue el que grabó la pollera colorada en él, en la percusión. Y Benítez en la tumbadora. En la maraca estaba uno de los cantantes. Para decirte que una vez fuimos a una feria de Medellín y llevábamos para grabar allá en Sello Sonolux. Y nos buscaron para grabar. Y estábamos grabando. Y llevábamos la pollera colorada. Y yo dije, este va a ser uno de los que le va a gustar. Y cuando ya estábamos grabando, entonces grabamos unos numeritos. Y cuando llegó el número de la pollera colorada, el señor escuchó y no le gustó y la rechazó. Y bueno, le di vuelta con ella. Y en ese tiempo, entonces, el año siguiente, fuimos a un carnaval de Barranquilla. Fuimos a un disco tropical. Y enseguida, cuando estábamos grabando, fue a lo contrario. Fíjate tú de que, entonces, faltaba una cumbia que le habíamos grabado. No le gustó a Portú. Y entonces, faltaba una cumbia. Y bueno, mato, esta cumbia no me gusta. ¿Por qué no me grababa otra cumbia? Entonces, Juan Madera me dio, sonó el presidente de la pollera colorada. ¿Cómo se llama esa cumbia? Y yo dije, bueno, que es el gran meso. Se llama la pollera colorada. Esto va a ser el fin del año. ¡Clarame la cumbia! Y ahí se fue. Entonces grabamos la pollera colorada. Y él tuvo voz de profeta. Eso fue el éxito mundial. Estaba organizada, ya toda la orquesta estaba organizada. Estaban todos los elementos que te digo. Estaba... Luz Marina Barragán. Este... Acosta. Alcia Acosta. Estaba... Mañungo. Víctor Arriola. Estaba... Este... Bueno, eh... Adolfo Castro. Adolfo Castro. Adolfo Castro. Pedrito Salcedo. Mi persona. Mi viejo con el barítono. Con el tenor. Y vuelvo con el barítono. Ah, y te repito sobre la cumbia. La vida de la pollera colorada. Eso es... Sí. Eso se llamó... Candela. La resolución que se hace en la pollera colorada. Se llama candela. O sea, la intrusión. Para, 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 para. Entonces viene el problema entonces cuando la pelea. Que tal, que tu, que tal. Que la pollera. Pero en sí la pelea del viejo. No era sino únicamente reclamada. Ahora era como, como el arreglo. Quedó como el arreglo. Como el arreglo de la pollera colorada. Y entonces se sigue el problema. Y no me vio dejar esas cosas así. Y ahí nació la pollera colorada. Entonces de Wilson Chopperena. Y Juan Madera. Ellos quedaron dueños de la pollera colorada. Y ahí ya uno no tiene nada que meterse. La melodía desde... Ay, no, 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 no. Bueno, eso es de Wilson Chopperena. La melodía es de Wilson. Ya la intrusión quedó de Juan Madera. Eso quedó de Juan Madera. Pero la cumbia ya en sí, la melodía es de Wilson Chopperena. Indiscutible. Ya eso quedó así y así será. Entonces repito que la melodía de la introducción es de mi papá. Se llamó Candela. Una cumbia de Candela. O sea, que era así. Para, 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 para. Bueno, la intrusión de la pollera colorada. Entonces ahí fue donde se agarró Madera. Para grabar la pollera colorada. Entonces repito que la pollera colorada cuando se grabó. En sí, eso fue un hit. Pero verdaderamente hablando casi. Porque cuando yo, en ese tiempo yo vivía. Yo tuve un tiempo en Bucaramanga. Cuando salió el disco. La pollera colorada. Entonces la gente comprando ese disco. Bueno, eso para ahí para abajo. En Santander. Para vender el disco. La pollera colorada. Que no compara pan, leche. No lo vendían en el disco. Y eso fue mucha, mucha venta de ese disco. Eso salió con. No, bueno. En ese tiempo no era run play. Sino salió en discos 78. Eran discos 78. Cuando salió la pollera colorada. Creo que grabamos seis discos. Grabamos el arranque. Grabamos varios números ahí. Y ahí se grabó la pollera colorada. Terminamos los tres setenta y ocho. La horqueta de Pedro Salcedo. La horqueta de Pedro Salcedo. Eso con el nombre de la horqueta del viejo. Pedro Salcedo. Y ahí fue donde la horqueta se le puso famosa. Entonces nosotros por la pollera colorada. Fuimos a todas partes del país. De Medellín. A Cali. A Neiva. A Bogotá. A Caramanga. A todas partes de esa famosa orqueta. Y ahí una de esas giras fue cuando. Nos quedamos en Bogotá. Y de ahí. Cada cual. Se enamoraron de los músicos. Y se quedaron con ellos. Y ahí. La orqueta mejor dicho. Desapareció. De Barranca. De Barranca. Nos fuimos para Bogotá. Y de Bogotá. Un contrato. Y tocamos un gris que se llamaba. El Provental. De familia. De aquel. Una hija. Vino de Rojas Pinilla. En este tiempo. El Provental. Y ahí. Esa señora. Cuando creó un poco mal. Y muchos músicos. Quedaron. Contentos. Y. Cada cual. Se enamoraron de ellos. Y se. Se salieron. Y ahí. Cada cual. Pues nosotros. Grabamos. Nosotros. En Bogotá. Con la orqueta. Tocamos. Hicimos un programa. Te acuerdas. Que era el programa. De la obra Phil. La obra Phil. Ahí estaban las fotos. Y. La obra Phil. Con la orquesta. Tocando. Y todo. Con Antonio Vegas. Sí señor. Estamos todos. La orquesta completa. La Manfugá. Chocarena. Juan Madera. Bellito. Mi persona. Víctor. Víctor. Marriola. Adolfo Castro. Ibañungo. Los géneros. Que más se tocaban. Si. Puro. Porros. Puro. La música. De nosotros. Pupiones. Porros. Mapalé. Y boleros. Pero más. Era música tropical. Todo. 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 Eso. Todo. 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 bogotá y hasta la presente vivió en bogotá con mi mamá isabel de salcedo yo soy el único que me quedé acá en la costa que me casé por acá y acá tuve mis hijos julian salcedo milton salcedo me casé con la señora nely guau hermana de cisel guau y aquel loterista que era de lloremos de este todo toda la dinastía guau me salió un contrato para barranquilla y me vine para acá y me quedé acá y acá me casé y tuve mis hijos acá y aquí estoy en santa marta aquí me casé tengo tres y la otra la hija que tiene también ella trabaja en puerto de colombia ministro tú sabes que trabaja en eeuu o trabajo con quique santander con con stefan y ahora milton tiene dueño su de su de su de su estudio de grabación de esa de traducción lo mismo william william también tiene su su equipo aquí y su estudio de producciones que me lo buscan mucho son muy talentosos muy talentosos uno de los mejores pianistas no puedo hablar pero uno de los mejores pianistas que tenemos el pinto un salcedo y asista y de todo y william cuando yo me vine para acá de barranquilla trabajé en un grill de ese grill me fui para cartagena para otro grill entonces en cartagena trabajé bastante tiempo en un grill trabajé con lisandro mesa cuando como gigante después cuando se dividió a los corraleros de magua y común de gira con lisandro mesa vivimos muchas partes internacionalmente a todos unidos a venezuela y hacía varias partes de allí me vine para barranquilla y tuve bastante tiempo con la orquesta de del country club pedro movilla duré bastante años con pedro movilla esto que conoces a la mona herrera toque con el yato machado trabajé y aquí en santa marta también ya traje con varias orquestas y la última orquesta que tuve aquí fue con uno de los hijos míos que se llamó poseidón que trabajaba en varios hoteles y clubes la diría el hijo mío william celcedo hasta que traje con un martelo pero un poco tiempo en barranquilla cuando el contigo y entonces como yo traje yo traje en el country club esa era la orquesta de planta duramos 10 años en de planta en el country club con pedro movilla en realidad vida yo ahora con la cuestión como estoy no puedo hacer nada y ahora estoy aquí en la casa yo viví siempre vivo todavía puede ser de la música a veces me arreglito y cosas digo de la música yo no soy pensionado sino que viví siempre de la música y estoy bien me ayudan yo me ayudan mucho mis hijos y todo me ayudan mucho gracias a dios salieron muy buenos